La verdad es que es una noticia que nos sorprendió, digamos, a todos los que estamos trabajando en discapacidad y obligó a que recibiéramos información. Yo la semana pasada estuve reunido con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad y en ningún momento obviamente se habló de esto. Sí se habló de ordenar, digamos, el tema de las asignaciones que reciben o pensiones que reciben las personas con discapacidad, pero en ningún momento, digamos, de esta situación. Anoche salió un comunicado emitido, un cable emitido por TELAN, donde obviamente la Agencia Nacional tuvo que salir a aclarar esta situación y a negar rotundamente, digamos, que estos hechos sean reales. Lo que sí es cierto es que probablemente haya un grupo, digamos, de personas con discapacidad, ya sean niños o, digamos, personas adultas, digamos, que hayan sido retenidos, o digamos, su documentación para revisión por los equipos técnicos. Había cuenta de que esta administración, yo digo administración, administración Macri, está obviamente en el camino de generar, digamos, que cada persona que reciba, digamos, una pensión supuestamente por discapacidad, tenga el certificado de discapacidad, o si no es una persona, digamos, con discapacidad, tenga el certificado, que certifique, digamos, su incapacidad laboral. Y fue detectado un grupo importante de personas de que no tenían, digamos, esta documentación, a la cual, obviamente, le están solicitando de que presente esta documentación para poder, digamos, continuar, digamos, con el servicio que se le venía prestando. Llámese el certificado de discapacidad para las personas con discapacidad, o el certificado oficial, digamos, el certificado médico oficial, que te habilita a dejar constancia de que tenés una incapacidad laboral.